Personal de la Secretaría de Educación ofreció una disculpa pública a la maestra Marta Cristina Espíritu Macías, quien se desempeñaba como subdirectora de la secundaria José Vasconcelos del municipio de Villadalvárez por violación a sus derechos humanos. Se ofrece una disculpa pública dirigida a la maestra Marta Cristina Espíritu Macías por la violación a sus derechos humanos en aras de reconocer su dignidad humana y su situación de vulnerabilidad por ser mujer y víctima de violencia institucional. Lo anterior como parte de la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2021. La maestra Cristina fue destituida en 2018 de su cargo como subdirectora después de que maestros y maestras la señalaran por presuntas arbitrariedades en contra de docentes y estudiantes, situación que la motivó a presentar una queja ante el organismo autónomo. Hoy en este día estoy sentando precedentes en el estado de Colima, por lo que me permito exhortar a todas las mujeres y por qué no, a todas aquellas personas sin importar el género, para que hacen la voz, que no se callen, si son violentadas, humilladas o discriminadas. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, ha recibido varias quejas por violencia en las escuelas por parte de docentes y estudiantes. Bueno, hay algunas quejas que hemos abierto, por ejemplo, una denuncia que hacía una niña en días pasados, desde luego que de oficio abrimos un expediente en la Comisión de Derechos Humanos. Hay una queja de un niño al que le impedían el acceso a la secundaria por algunas cuestiones particulares que son parte del expediente. Cabe señalar que durante la intervención de la maestra agraviada, maestros del plantel dieron la espalda a modo de rechazo por la disculpa pública. La actitud de los maestros, si son formadores, dan valores, sé qué valores están dando a los alumnos. Sí es cierto, hay libertad de expresión, pero estamos en una escuela y hay alumnos, y debemos de promover los valores, ante cualquier situación están los valores, y esa es violencia, y nosotros estamos promoviendo la no violencia. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias.